Hola SpeakCuber, en este vídeo vamos a hacer una revisión de este nuevo cubo es un GAN 354 aunque no parezca, parece un XS, pero este es un 354 versión 2 vamos a hacer su revisión y vamos a ver qué tal es ¿Qué tal SpeakCuber? ya tenemos acá el GAN 354 versión 2 magnético bueno, las diferencias, no estoy seguro acerca de qué diferencias hay a comparación de su primera versión pero ya vemos aquí que la caja es un poco distinta, es exactamente igual a la del XS solo que de otro material, ok, y esta caja nos hace más fácil reconocer de qué tipo es de qué color es el cubo que está dentro, en esta ocasión estamos viendo el stickerless así que obviamente acá va a estar el stickerless voy a sacarlo para poder ver qué cosas tiene, obviamente viene ya en la presentación actual que es la de el XS, el X versión 2, el X, que con su cajita y su cubo en la caja el GAN 354, la primera versión, venía con las Gs de las antiguas pero estas me parece que ya no espero que vengan las Gs, bueno no he revisado esto, pero voy a... vamos a revisar primero esto y después el cubo, ok? vamos a ver con qué cosas viene, pero, 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 al parecer solo viene la caja, digo, la bolsa y el manual, que es lo curioso porque en la anterior versión venían las Gs muy raro, muy raro, bueno el manual tradicional de GAN y su bolsa el 354 no venía con bolsa, pero esta versión sí viene con bolsa ok, ahora vamos a ver qué tal viene el cubo y si es que ya no van a poner las Gs o algo por el estilo vamos a ver qué tal gira el tamaño es el mismo, eh, 354, 54 milímetros, el giro es más estable que la primera versión me parece supongo que se debe a los imanes que le han puesto, bueno, son los imanes amarillos imanes amarillos, vamos a ver qué tiene adentro entonces ya tenemos acá la tapa, la hemos sacado qué tipo de Gs es esta, es una G bien rara nunca la había visto en mi vida pero sí, lo que vemos aquí son tres números vamos a acercar un poco en la cámara no sé si se logra apreciar mucho en la cámara pero tenemos ahí tres cositas aquí, una, dos, tres seguramente son para poder tensionarlo y ya evitar las Gs en una caja, ¿no? entonces, eh, me parece que es para eso para poder ahorrarse todo ese plástico que viene y que consta de hacer bueno, todo ese envoltorio, ¿no? en el que venían las Gs antes pero, bueno, vamos a ver si es que esto se puede ajustar bueno, no viene la llave tampoco así que, de todas maneras, vamos a tener que hacerlo con la mano presionamos y vamos a girar hacia acá, por ejemplo hacia el 6 hay un 6 ahí sí, y esto definitivamente hace que la capa gire un poco más suave sí, definitivamente esto esto reemplaza las anteriores curioso, ¿no? pero bueno, como ya les dije el estándar, como bien el cubo al principio es estable demasiado estable más estable que la primera versión y bueno, el color es mate aunque ya en los últimos lotes de la anterior versión ya estaban viniendo en color mate como los últimos cubos de gang pero bueno, este cubo era mejor que el anterior me parece porque, bueno, a mí me gustan los cubos que son un poco más estables pero, más allá de eso, de las Gs que tienen, no ha cambiado nada si le han quitado el estuche en el que venían las Gs y le han aumentado la bolsa de acá esta bolsa de acá y también le han aumentado las Gs esas raras que hemos visto en realidad son nuevas porque no las he visto en otro cubo pero bueno ya saben ahí más o menos cómo tienen que tensionarlo y bueno, ustedes pueden jugar con estas tensiones son tres, como les dije o dos tal vez si una es para sacarlo no estoy seguro pero ustedes ya lo ven y podrán tener su cubo bien tensionado ya como les gusta a ustedes bueno, eso ha sido todo por el video de hoy y bueno, Ficure espero que te haya gustado la revisión del Gantt 354 versión 2 si te ha convencido puedes escribirnos y dejar tu comentario en la caja de comentarios y si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video